Tras varias semanas de haberse iniciado el incendio en el ex basurero municipal de Madero, este no ha podido ser controlado debido a la presencia de personas que ingresan con la intención de quemar llantas para extraerle el cobre y comercializarlo de manera clandestina. Tal situación podría impedirse con la presencia de elementos de seguridad pública que impidan la práctica de estas acciones irregulares. Hay mucha fumarola y la parte de abajo del basurero, lo que es el subsuelo, hay partes que son cavidades, están hueco, o sea, agarra un poco de viento y hace la fuerza como si hubiera una chimenea, hace un tiro, entonces se volvió a prender. Lamentablemente sigue la gente quemando ahí lo que es el recubrimiento del cable de cobre y esto al quemarse se va, como espeso, se va hundiendo. De ahí que solicitarán mayor vigilancia de la policía metropolitana, pues lejos de que estas prácticas sean una forma de obtener un ingreso económico, representa un latente riesgo de que el incendio se propague hacia zonas habitacionales de la colonia Candelario Garza. Se está pensando ya eso, porque también se necesita la seguridad, o sea, que quede alguna vigilancia permanente para ya tener una zona segura. Otra de las acciones urgentes es la remediación del terreno que anteriormente ocupaba el exbotadero municipal de Madero, donde por mucho tiempo se depositaron los desechos generados en diversas colonias de la ciudad y hoy en día representa un foco de contaminación para la población maderense. Telediario Reinaldo Gutiérrez